Les presentamos el paquete Enamórate en Casandina Premium de San Isidro. El paquete incluye esta linda y cómoda habitación con una cama grande, una vista excelente, decoración especial para la habitación y un montón de amenities. El paquete también incluye una tabla de piqueos entre salados y dulces y una botella de vino. Luego de relajarnos un rato fuimos por nuestro welcome drink, que puede ser pisco sour o chilcano. Y esa noche comimos en un restaurante todo con 15% de descuento. Luego nos fuimos a descansar. El día siguiente visitamos el gimnasio, que es muy completo. Además tiene servicio de cleuquería y masajes. El sauna es gratuito, pueden visitarlo con previa reserva. Tiene una piscina temperada en el rooftop, que es buenaza, nos encantó. Además un lugar bien bonito en la terraza para tomarse unos trayitos. Por último nos fuimos a probar su riquísimo desayuno buffet. Todo este paquete cuesta 155 dólares. Incluye la habitación, dos welcome drinks, tabla de piqueos, botella de vino, desayuno buffet, late checkout y descuento en el restaurante.